Colombia, muy buenas noches, son las 11 y 4 minutos del día sábado 14 de mayo de 2022. Nos acompañan los representantes de Coljuegos y de la Secretaría de Gobierno, quienes certifican la total transparencia del sorteo Baloto Rebancha. Todas las balotas fueron previamente pesadas y certificadas por Icontec. Por tercera vez en el año cayó Rebancha. La Red Vía vuelve a traer suerte, esta vez en Barranquilla, donde el ganador se lleva 2.350 millones. IGT con su marca Vía se despide ganando y demostrando que somos la vía de la suerte. Apuéstale a los 35.000 millones de Baloto y los 1.000 millones de Rebancha. Comenzamos con el sorteo para Baloto y la primera balota es la número 2626. Segunda balota, 7-0-7. Tercera balota, 33-3-3. Cuarta balota, número 5-0-5. Quinta balota, 20-2-0. Y la super balota que entrega este espectacular acumulado es la número 14. 1-4. Mucha atención. Para Rebancha, los primeros cinco números son 28281214144043838. Y la super balota que entrega este espectacular acumulado es la número 10. 1-0. Felicidades a todos nuestros ganadores. Juega Baloto Rebancha y ayúdanos a seguir contribuyendo a la salud de los colombianos. Baloto Rebancha. A un tiquete de tenerlo todo. Aplausos.